una vez que tienes abierto aquí el programa te vienes a datos lince v1 porque como me explicaste es de la versión de las primeras versiones y le das a importar instrumentos de observación entonces yo me voy aquí a escritorio que donde lo tengo le pincho doble clic y aparentemente no ha pasado nada pero si le doy a visualizar abrir el navegador y te vienes a configurar puedes ver que ya se te han cargado todas las categorías del de la plantilla igual pasa cuando cuando cargas un vídeo tú le das por ejemplo aquí en vídeo seleccionar vídeo yo aquí me voy otra vez que lo tengo en el escritorio y selecciono el audio que ya convertí el control uno en este caso dice vídeo añadido y en principio no ha cambiado nada solo que aquí pone vídeo seleccionado 1 pues entonces igual que antes le doy a visualizar abrir navegador y cuando se me abra aquí si le doy por ejemplo analizar ya me aparece el vídeo y aquí al lado el registro para ir marcando si le doy al vídeo ya se reproduce y se escucha y eso hasta ahí es donde hasta donde he llegado ya te digo en principio aunque aquí parezca que no sale nada una vez que le das a visualizar abrir en el navegador una vez que se te abre aquí pues ya te va saliendo te va saliendo todo no es en el programa en sí